La Ocha.info Cumpliendo con la ley foral de memoria histórica, el Ayuntamiento de Pamplona ha decidido devolver los restos de Mola y Sanjurjo, principales impulsores de aquel golpe criminal. Ya era hora, pero esto se hace mientras miles y miles de familiares de asesinados por los golpistas siguen teniendo a los suyos en cunetas y simas. Con ello, la ciudadanía navarra estamos dando un pequeño paso a fin de recuperar nuestra memoria y nuestra dignidad. Ese día debe ser un día de reconocimiento a quienes lucharon para defender la República y a quienes participaron en la oposición al franquismo. Pero el fascismo no es solo un terrible recuerdo, su sombra es alargada. Lo que sucede en las fronteras europeas no es más que el germen de un nuevo fascismo. Esta Europa, la de los supuestos valores democráticos, ahora convertida en la fortaleza para proteger los privilegios de unos pocos, es la Europa que antepone los intereses del capital por encima de las personas. Es un nuevo fascismo vestido de xenofobia. En el Estado español, la ley Mordaza recorta de nuevo derechos y libertades. Multas, procesos y cárcel persiguen de nuevo a sindicalistas, jóvenes y artistas. Los primeros afectados por lo anterior son las personas trabajadoras, que ven recortados sus derechos sociales. Las mujeres, que ven incrementar su trabajo doméstico y de cuidados, y padecen todo tipo de acosos y violencias por razón de sexo. La juventud, cada vez más precarizada, excluida y condenada al exilio. Las personas migrantes, a quienes se reservan los peores trabajos y condiciones sociales. Para la solución de todo lo anterior, además de la recuperación de la memoria, es preciso avanzar hacia una sociedad radicalmente democrática, justa y social, hacia una república. Pero esto no se nos va a regalar. Hay que luchar por ello día a día. Fascismo nunca más. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. No se nos va a regalar.